NERD es una palabra del inglés empleada para designar al estereotipo de la persona de alto coeficiente intelectual muy estudiosa, pero de escasas habilidades para la socialización. Sí, en Sin Destino y con Best Informática te traemos NERDATA. NERDATA NERDATA Bueno, ahora sí, lo tenemos acá en el estudio. Estamos en una nueva columna de NERDATA. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted, Tommy? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Reemplazando al amigo Andy. Bien. Buenísimo, se ha ido de vacaciones. Vamos, me cambiaron el color. De vacaciones te estamos cambiando el color. Me di que no me pusieran rojo porque salgo colorado en la cámara, no puede ser. Ah, sale colorado. No, sacámese rojo, por favor. ¿Qué me vas a poner RGB, negro? Conmigo hay que usar la psicología inversa. Si no pongas rojo, yo te pongo rojo. Ah, mirá. Es Vic la que maneja. Ah, mirá la voz, sos vos la que manejaste el control remoto. Está todo conectado acá. Está todo interconectado. Sí, bueno, como los temas que nosotros hablamos actualmente. Excelente, como siempre, como las columnas de NERDATA. Exactamente. Que hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Alejandro? No sé de qué vamos a hablar. Cuando yo llegué ahí, ¿quién me quiso patotear? Y me dijo, ¿qué me dijo? A ver, ¿cuándo va a llegar, hermano? ¿Cuándo va a llegar? Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado eso. Bueno, usted está muy ansioso. Estoy ansioso. ¿Cuándo va a llegar el Windows? Windows 12. 12. Bueno, lamento decirle, lamento decirle que va a tener que esperar. ¿Cuánto más? Va a tener que esperar porque el lanzamiento de Windows 12 estaba, según la estadística de todos los años, debería salir este año. Bien, ok. Ya lo hablamos eso en otro programa que, por algunas razones, Microsoft decidió postergar el lanzamiento de Windows 12. ¿Sospechosamente? No, sospechosamente más o menos, porque hay un periodo de adaptación. Eso está previsto para hacerse a mitad, más o menos, del 2025, o sea, un año más. Ah, bueno. Pero, le digo, va a tener que tener un poco de paciencia. ¿Por qué? Mucha paciencia, porque todavía estamos en la transición entre Windows 10 y Windows 11. Ah, o sea, estamos un poco más atrás todavía. Estamos un poco más atrás. Pero, ¿cuál es la novedad que estos días, digamos, salió de la luz? A ver. Que Microsoft está haciendo muchas acciones, muchas, pero muchas acciones, para incentivar a los usuarios a que se migren de Windows 10 a Windows 11. Claro. Si bien el soporte, no sé cómo, quizá usted lo sepa o no, pero todas las versiones de Windows siempre tienen un tiempo de soporte. Claro. Duran hasta cierta... Duran hasta cierta fecha, ¿sí? Eso tiene que ver con la legalidad y con la legislación del país donde se crea. Bien. ¿Sí? Entonces, Windows 10 tiene soporte previsto hasta octubre del 2025. Bien. Y usted me va a decir... O sea, si tengo Windows 10, ¿ya no puedo usar mala computadora a partir de esa fecha? Sí, la puedo utilizar, pero no va a tener más soporte, no va a tener más actualizaciones. Me queda así. Claro, si llama al 0800 Bill Gates en Microsoft, le van a decir, le van a echar Raid. Perdón por la marca. Deja de ratonía y comprate una mano. Exactamente, el mata cucarachas le van a echar. Compártelo el 11, el 11-12. Mire, le hago... Cucatrap. Exactamente. Va a decir, no, no, amigo, ¿dónde vive usted? No voy a contar con todas las novedades. No va a contar con todas las novedades, no va a contar con las actualizaciones, no va a contar con el servicio técnico ni con el soporte técnico. Es que a veces el usuario aquí argentino no lo utiliza, pero en muchos otros países se utiliza y es muy eficiente. Es decir, yo llamo al 0800 del soporte y digo, bueno, tengo un problema porque Windows se me reinicia y me da este error. Y te solucionan bien. Muchas veces sí. Fácil. Muchas veces sí. Bien, qué bueno. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran base de datos donde tienen catalogados todos los errores y todos los problemas que se van suscitando a lo largo de todos los usuarios que van llamando. Y tienen una solución. Entonces le dicen, bueno, vaya a tal opción, haga esto, haga lo otro. A veces lo que ayuda realmente es muy bueno en eso de cómo puedo ayudarte o a veces que te perdés la clave. Eso la verdad que se maneja. Bueno, todo ese soporte, digamos, sobre el sistema operativo Windows 10 a partir de octubre del 2025, usted lo va a perder. Bien, claro. Pero, ¿cuál es el tema? Digamos, ahora hay un proceso acelerado de migración hacia Windows 11. ¿De qué trata la migración? Y la migración, o sea, trata, en realidad la empresa está tratando de llevar a toda su masa de usuarios, gran masa de usuarios, a que dejen de utilizar Windows 10 y pasen a utilizar Windows 11. Mira, para que te des una idea, la incidencia de Windows 10 en abril, en abril del 2024, era del 69% más o menos, 70% casi. No, vamos a suponer en todo el universo de Windows, cuántos de esos usuarios utilizaban Windows 10 y cuántos utilizaban Windows 11. ¿Sí? Bien. Bueno, en abril, estamos hablando de abril, hace tres meses atrás. Sí, hace nada. Sí. Bueno, casi, casi el 70% de los usuarios utilizaba Windows 10. Claro, ya se van a quedar atrás. Windows 11 lo estaba utilizando el 26% y un 4% utilizaría otras versiones de Windows, o sea, Windows 8, que fue, bueno, un fracaso. XP. Sí, XP ya no tanto, pero Windows 7, por ejemplo, en Windows 7 hay muchos usuarios todavía. Bueno, en dos meses, dos meses y pico, tres más o menos, el número creció. En usuarios de Windows 11, digamos, pasó del 26, pasó al 30 más o menos, y el 60, casi el 70 pasó al 66. Bien, tampoco se ha migrado tanto igual. No, pero en porcentaje es un buen número, en un corto tiempo. Claro, sí, son tres meses. Claro, exactamente, este proceso se va a acelerar, claramente. Y tienen hasta octubre del año que viene, así que. Tienen hasta octubre del año que viene. Lo que pasa es que también la empresa está sacando tipo promociones, vos decís, bueno, por, no sé, vos tenés que comprar un sistema operativo, un Windows 11, lo tenés que comprar y capaz que aquí en Argentina te sale un 11 Pro o 300 dólares, por decirte. Entonces, ahora, por ejemplo, están sacando promociones para que vos te actualices por muy pocos dólares, para llevarte justamente a que vos te actualices. Buenísimo, claro. Ahora, ahora, y por qué la gente por ahí no se actualiza. ¿Por qué? Y porque costumbres. Comodidad. Exactamente. Claro. A ver, Windows 11 tiene ciertas diferencias estéticas, visuales y operativas con respecto a Windows 10, que hacen que por ahí la gente tenga cierta resistencia. O sea, es más lindo que Windows 11, ¿sí? Ah. Eso está claro. Sí. O sea, es mejor. Pero, cuando uno está acostumbrado, ¿viste? Como equipo que... Sí, costumbres. Equipo que gana no se... Equipo que gana no se cambia. Claro. Bueno, pero ¿hasta cuándo no se cambia? Y hasta que los jugadores, digamos, pasaron la línea de los 38. Hasta que los suplentes están mejorcitos. Exacto. Tal cual. O sea, las nuevas generaciones. Eso es normal. Sí, es muy normal. Y acá me están preguntando en Twitch algo que yo no conozco, una palabra rara. Linux. Linux, me suena a un termo, a una marca de termos. No, no, no. ¿Me compré un Linux? No, no, no. Por favor. ¿Es ahí lo que aguanta el calor? ¿Quién es nuestro usuario ahí aplicado? Nuestro usuario es Francisco Galápagos. Ah, mirá vos. Francisco Galápagos. Me parece que te puso Fran nada más y le estás inventando. Le inventé Galápagos porque el resto no se puede leer. Está bien. Bueno, perfecto. Fran, Fran. Fran Galápagos, decís. Fran, ¿vos lo estás haciendo pisar el palito aquí a Tommy o realmente querés saber? Ya te cuento. ¿Qué es Linux? No, no sé. ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo, digamos, como Windows. O sea, tiene su interfaz gráfica y todo. Ah, es medio un competidor. Claro, es el Ford y el Chevrolet. Ah, bien. Es el Boca y el River. No quiero decir cuál es cuál, ¿no? Por supuesto. Windows, por supuesto, es River Plate y Linux es Boca. Sí, qué sé yo. Ya lo tengo en cuenta. Ya entramos en otra discusión que no viene al caso, pero... Pingüinito encima. Claro, exactamente. Bueno, Linux es otro sistema operativo. O sea, son... A ver, para las cosas normales, cotidianas, para el entretenimiento... Bueno, gran parte de los usuarios de computadoras utilizan Windows. Windows, sí, sí. Pero, por ejemplo, para el desarrollo web, para la programación, para la investigación, para ese tipo de cosas, la mayoría de los usuarios que están en esa rama prefieren utilizar Linux. Mirá vos. ¿Por qué? Primero, requiere menos capacidad de máquina, o sea, máquinas con menores especificaciones técnicas. Bien. Suele ser más veloz porque está personalizado. Claro. Y suele ser muy estable. ¿Muy estable? Sí, muy estable. Igual, Linux, para... a ver cómo se lo explico. Se trata de un producto open source. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que los usuarios programadores del mundo tienen acceso al código fuente, es decir, al programa en sí, a cómo está desarrollado, diseñado al código escrito y pueden hacer sus modificaciones y sus personalizaciones para cada uno. Cosa que uno en Windows no lo podría hacer. Claro, es como armar tu sistema operativo a medida. Es tal cual. Exactamente. Para mí, una vez intenté usarlo y me pareció muy difícil, yo no sé si es porque estaba acostumbrada al Windows. Usos y costumbres. Claro, pero me pareció medio como engorroso, no sé, o algo porque quizás era desconocido para mí. Puede ser. Igual ha mejorado muchísimo. A ver, si vienes open source, vos como usuario final no vas a estar programándote tu sistema operativo y compilándolo, instalándolo en tu máquina a tu gusto. Vas a utilizar versiones que ya están integradas. Hay empresas que se dedican a integrar. Las más conocidas son Ubuntu. A lo mejor habrás escuchado esa palabra o si no has escuchado Linux. ¿Cómo es? Ubuntu. Con U. Ubuntu, sí, con U. Ubuntu. Hubo otra que es súper, súper conocida, es Debian. Ok. Sí, después hay otras, Mint y bueno, antiguamente había otras, no sé si estarán vigentes, que eran para Red Hat. Red Hat, Slackware, o sea, otras versiones más. Y de el Windows 12, para la migración al Windows 11, ¿ya mucha inteligencia artificial se ha metido en Windows 11? No, Windows 11 no. No tanto. No, no tanto. O sea, llega en septiembre de este año. Claro, cuando no. O sea, Windows 11 está vigente totalmente. O sea, es lo nuevo. ¿Lo nuevo hoy? Lo nuevo hoy. Es Windows 11. Lo último. Es Windows 11, ¿sí? Tiene muchas herramientas de inteligencia artificial, pero todas esas herramientas no van a estar, no están incorporadas en el núcleo, en el core del sistema operativo. Esas sí van a estar en Windows 12. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué se está retrasando la migración? Porque, digamos, para poder ejecutar Windows 12, pasa como en todos los otros, en todas las otras plataformas. Sí. Tiene más requerimiento de hardware. Claro. Entonces, vos vas a necesitar, por ejemplo, un procesador que, además de los núcleos comunes y corrientes que tenga, tenga núcleos neurales, digamos, que te permitan ejecutar funciones de inteligencia artificial nativas. Claro. O sea, no quiere decir que no va a correr en máquinas de gama baja. Va a correr. Pero no te van a servir esas funciones. Exactamente. No las va a poder utilizar. Exactamente. O sea, para inteligencia artificial hay núcleos que están especializados en inteligencia artificial. ¿Qué necesitas? Bueno, justamente especificaciones técnicas de la computadora. Exactamente. Mucho más alta. Claro. Por ejemplo, en las versiones de los procesadores, tanto de AMD como de Intel, en las últimas generaciones son las gamas más altas. Excelente. Que tienen núcleos aparte que son para eso. Bueno, entonces estaremos por esperar. Vamos a esperar a Windows 12. Vamos a tener que esperar. Que se va a venir con mucha inteligencia artificial, su ADE base. Con mucha inteligencia artificial y además va a venir con aplicaciones muy, muy mejoradas. Excelente. Eso ya hablamos un poquitito, pero bueno, tenemos que esperar, pero la promesa es excelente. Y acá, de un... bueno, no tan... nos vamos de Estados Unidos, nos vamos un poquito a Xiaomi, que lo hemos nombrado. Xiaomi, mi querido, para que voy a agarrar mi teléfono y me lo voy a poner acá contra el corazón. A ver, saque su querido teléfono Xiaomi. Mi querido teléfono, mira, así, lo abrazo. Lo abrazo. Ese es un Xiaomi. Este es un Xiaomi. Es más, es un Xiaomi que tiene, no sé, alrededor de cinco años. Ah, bueno. Y sigue siendo... Está para actualizar, digamos. Una... Ah, bueno. Usted me quería llevar a eso. ¿Sabe qué pasa, Tommy? Nosotros en diciembre, o sea, bueno, con toda esta vorágine de este año, vamos a llamarla así, se nos pasó por alto algo. ¿Qué? Se nos pasó por alto el lanzamiento que hizo Xiaomi de su nuevo sistema operativo. Ah, pa. Uno propio. Por el momento no, pero va a serlo. Ah, bien. ¿Sí? Es decir, es una capa de Android. O sea, a ver, todos los sistemas, todos los teléfonos Xiaomi tienen una capa, una capa que es la que interactúa entre el sistema operativo y el usuario. Sí. Que se llama Miui. Bien, Miui. Sí, Miui. Así se llama. Excelente. Es decir, hay otras marcas, vamos a poner Motorola o Samsung, esto lo voy a decir en desconocimiento, ¿sí? Sí. Pero seguramente tienen otra capa desarrollada por el fabricante del teléfono, por la marca del teléfono, que personaliza un poco su producto. Bien. ¿Ok? Bueno, Xiaomi tiene la capa que se llama Miui. Bien. ¿Sí? Es espectacular la capa que se llama Miui. Sí, pero ahora viene una mejor, mejor, que se llama HyperOS, 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 o sea, es como el iOS de iPhone, pero HyperOS, bueno, que tiene muchas ventajas, eso ya salió en diciembre, eso se nos pasó por alto. Ah, se nos pasó. Se nos pasó por alto, sí, sí. Bueno, pero lo podemos tocar ahora, es un buen tema, a ver, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, una de las mejoras que tiene que ver con lo visual, y esto es mínimo, ¿no? Sí, sí. Porque después tiene unas cosas que son re interesantes. Por ejemplo, tiene muy detallado o muy delicado el desarrollo, por ejemplo, de los degradés, de las animaciones, de la presentación, las cosas, digamos, las funciones están mucho más a la mano, cambia su panel principal, digámoslo así de esa manera. Mira, eso es una de las características que tiene. Bien. Otra de las características que tiene es que es más veloz. Sí. Y más estable. Más velocidad en todo, en el sistema operativo y también... Claro, está mejorado el código. Excelente. Internamente, entonces, cuando vos optimizás el código, bueno, y después, por ejemplo, evitaron algún tipo de animaciones que eran innecesarias en algunos aspectos que vos no las ves, porque vos agarrás el teléfono y tiqui, 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 y no te das cuenta, pero eso por ahí te genera ciertos retardos. Claro. Entonces, al eliminar ciertas cosas que están de más... Más velocidad. Sí, obtenés más velocidad. Excelente. Eso son las cosas básicas. Después, por ejemplo, las aplicaciones tienen más funciones y tienen una presentación de datos que es superior. Por ejemplo, a ver, vos ves hoy el clima en la versión, en la capa MIUI que tenemos todos, y vos lo ves de una manera, ¿no es cierto? Sí. Especificado. Cuando vos lo ves en un HyperOS, lo interpretás mucho mejor. Es mucho más... Exactamente. Está más clara la información. Está mejor organizada en todas las aplicaciones. Pusieron mucho cuidado en eso. O sea, la tía de Fantino tranquilamente puede interpretar mucho mejor con el HyperOS. Sí, la tía Chola. La tía Chola de Fantino. Para, para, para. Dice, para, para, para. A ver qué va a pasar el domingo a la madrugada. A ver a qué hora exactamente. Bueno, está igual. Bueno, esas son, digamos, niñedades con respecto a las cosas que se traen. Bien, eso es lo chiquito. Bien. Pasamos a lo importante, a lo potente. Pasamos a lo importante. Ya hemos hablado muchas veces que Xiaomi tiene una línea de productos que va desde autos hasta electrodomésticos de todo tipo. Que obviamente aquí en Argentina no se consiguen, ¿no? No tanto. Pero uno tiene que mirar las páginas de Xiaomi y se va, como diría, se te va a caer la pera. Se te va a caer bien. Sí, así. Tuc. Con el tema de los celus, ponele. El tema de los celus es lo que más se mueve acá. Claro, pero si a vos se te rompe, ¿conseguís para arreglarlo? Sí, en realidad, digamos, bueno, eso tiene que ver ya con otras políticas. Conseguirse se consigue si es que entra. Ah, bueno, pero no es tan fácil como si tenés un Motorola. No, no, es muy masivo, Vicky. Son muy masivos ya. Es más, digamos, están ganando mercado a pasos agigantados. Porque Xiaomi tiene una particularidad comparado con otras marcas que es, al mismo dinero que vos quieras invertir, vas a tener un teléfono de gama más alta o más prestaciones. Claro. Y si vas a igualar la gama, vos en Xiaomi vas a gastar menos. Cualquiera de las dos maneras lo va a ver, pero va a gastar menos para tener las mismas o mejores prestaciones. Excelente. Eso es importantísimo. Bueno, y la parte importante de la capa nueva de la Hyperos. Para cerrar con el Hyperos, lo importante. Bueno, y ahí está lo importante. Va a integrar, tiene interrelación, integración con todos los dispositivos que sean Smart. Es decir, si vos querés vincular tu teléfono con el auto, con el lavarropa, con el acondicionador, con la lamparita de LED y, no sé, con un parlante y un televisor. Con un lavarropa Xiaomi cuando venga. Sí, con todo. Bueno, esa es la parte, una de las partes interesantes que tiene. Sí, es decir, muchos conocen otros ecosistemas, por ejemplo, el de Samsung Galaxy. Claro, sí, sí. O, por ejemplo, el clásico ecosistema que es de Apple. Claro. Que integra MacBook, iPhone, iPad y ese tipo de cosas. Generando sus universos. Está generando, exactamente, está generando su universo, pero resulta ser que este universo incluye mucho mayor cantidad de productos que los ecosistemas de los comunes. Comunas. Claro, mira. Entonces, esa es una de las partes importantes. Y la otra. ¿Qué? Sí, en la parte de teléfonos y dispositivos móviles. Sí. Un tema súper, súper sensible. A ver, a todos les habrá pasado que en algún momento una aplicación le dice, ¿puedo usar la cámara? Ah, sí. ¿Puedo usar el micrófono? ¿Puedo usar la locación? Y uno está en duda de decirle, ¿le digo que sí, le digo que no? Pero si le pones que no, no te deja usarla. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué me importa? Le digo que sí, que use la cámara. Y después nos encontramos con que muchos dicen, uy, pero el teléfono me está escuchando. ¿Por qué? Porque Face me trae una, estábamos hablando de, no sé, de los Xiaomi y ahora vamos a prender todos los teléfonos y acá nos van a aparecer publicidades de Xiaomi. Sí. Eso lo sabemos. Seguro. Bueno, ¿por qué? Porque los teléfonos están en el escucha, la inteligencia artificial la procesa y finalmente termina que nos interesa Xiaomi. Por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces uno está sensible a eso. Lo mismo que a la locación, a ver, para saber dónde está mi teléfono, qué aplicación está viendo dónde estoy. ¿Y en qué mejora esto el Hyperos? Bueno, el Hyperos tiene una supervisión nativa dentro de la capa que te va a decir a vos, digamos, qué aplicaciones y cuántas veces interactuaron con los dispositivos. Ah. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una aplicación que está oculta, que se te instaló cuando vos instalaste otra cosa y no te diste cuenta que te está utilizando, digamos, alguno de ese tipo de recursos, vos la vas a poder detectar y la vas a poder bloquear o desinstalar. Buenísimo. Eso es fundamental, digamos, eso es un gran cambio. Para la seguridad, por supuesto, y con todas las problemáticas que ella produce de por sí y el miedo que produce a mucha gente. Claro, exactamente. El tema de cámara y todo eso, locación. Digamos, bajar el nivel de paranoia. Excelente, buenísimo. Bueno, y otra cosa más que tiene el IOS, que también tiene que ver con lo ecológico, es el manejo de la batería. Ah, mira. Sí, porque los dispositivos hoy en día cada vez tienen más autonomía, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y las baterías van cambiando su tecnología y cada vez se cargan de forma distinta y se utilizan de forma distinta. Bueno, esta versión, digamos, esta capa, lo que tiene es un manejo de la carga que la podés programar. Por ejemplo, que se cargue por porcentaje, que se cargue en determinado horario, que se desconecte. Por ejemplo, mira, vamos a suponer, vos estás con el GPS y decís, me estoy quedando sin batería y lo conectás, ¿no es cierto? Y te lo olvidás. Claro. ¿Qué pasa? Al rato agarrás el teléfono y hierve. Claro. Bueno, eso es, digamos, maltrato a la batería. Claro. Bueno, cuando esas cosas pasan, vos podés programar para que cuando llegue a determinado tipo de nivel de carga o determinada velocidad, vos lo podés, o sea, autocorte. Claro, corte directamente. Exacto, entonces vos te abstraes de esas cosas. Es todo programable. Buenísimo. Genial. Excelente. Así que esas son las novedades de Xiaomi, que en este caso va a ser el sistema operativo Hyperos. Sí, ese ya salió, ahora salió la versión, perdón, la que salió en diciembre es la versión 1.0. Bien. La versión que está actualmente, que salió hace muy poquito, es la 1.5, que mejoró mucho cuestiones de la cámara y de imagen. Y se están esperando la versión beta de la versión 2. Excelente. Aunque supuestamente va a salir en breve. Que ya va a llegar y la vamos a hablar, por supuesto, cuando salga en Nerdata, que hoy ha terminado una nueva columna y te agradezco mucho, Ale. Gracias, Tommy, no te dejé hablar hoy. No. No te dejé meter, hoy no te dejé meter fichas. Hoy, no, poquito, poquito, pero bueno, necesario. Me gané el sueldo. Te agradecemos, Ale, que tengas un lindo fin de muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Tommy, gracias, Vicky. Y, por favor, sigan a Vez.informatica en Instagram, pueden encontrar todo lo que necesitan. Y en la web, comprar todo lo que necesitan. Y, por supuesto, en la web, que es arroba, arroba no, porque no hay arroba en Google, es www.vesinformatica.com.ar, vamos, carajo. Vamos, Tommy. Y así cerró. Los apuntes para Tommy. Una nueva Nerdata. Así pasó Nerdata. Un espacio fomentado para que conozcas lo último de la tecnología y el gaming. Entérate más en arroba best.informatica. Y así, y así, y así termina la semana, pero sin antes decirte que tenemos unos grandes amigos que nos acompañan siempre. Forever. Que son nuestros amigos de Quintana 54, son nuestros amigos de Afra, que hoy ya tienen abiertas sus puertas. Podés ir a degustar gastronomía de la más rica de la ciudad. Coctelería. Podés tomarte unas birritas, podés tomarte un vino, podés comerte una pizza, podés comerte una hamburguesa. Lo que vos quieras. Todo va a ser rico. Lo que vos quieras. Siempre rico, no tanto eso. Es pet friendly, siempre recordarlo. Podés ir con tu mascota, tu mascota puede consumir cosas de Afra. Podés ir con el hamster. Podés ir con el hamster. Y no solo están nuestros amigos de Afra, a los cuales le agradecemos, y se encuentran en Quintana 54, sino este sábado, nuestros amigos de House, 6 del 7, sábado, mañana van a estar en Quintana 54. Ya te podés anotar en listas, por supuesto. Y no solo están en Santa Rosa este fin de... No, donde más, sino también en Pico. Es la única vez en el año que van a coincidir dos fechas, House Santa Rosa y House Pico van a estar... Yo quiero ir a la de Pico. Bueno, va la de Pico, nosotros iremos a Santa Rosa, ustedes vayan donde quieran, pero por supuesto siempre con nuestros amigos de House, que siempre nos acompañan. Y la próxima fecha es la fecha del Día del Amigo, así que atentos, es con entrada. Ahí sí hay que sacar entrada. Ahí hay que sacar entrada, no es lista como siempre el club. Es una fecha especial, va a ser hermosa y estén atentos. Pero hoy, y hasta acá, hemos llegado con Sin Destino y una nueva semana. Le mandamos un gran abrazo a Andrés Pérez Aviaga, que se recupere. Le agradecemos como siempre al señor Santiago Díaz, al señor Eric Aguas, muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro Vez, muy pereza, había pasado por el programa. También. Y para cerrar, con mi compañera Victoria Cufini, muchísimas gracias. Y despedir este viernes con Fito Paez, como siempre, que nos acompaña. ¡Adiós! ¡Adiós! Buen fin de...